... su décimo aniversario, vamos a continuar Vámonos con la cumbia sabrosa desde Cholula Esa noche Vamos a continuar Dice Vanidoso tu sonido Manny tu apodo, llegó ese Marquitos Fabey con todo Toda la... Fabey ese Ya llegó ese Mickey Elizabeth Ya llegó la Tiny, la carismática Ese Rayitos, el bandido, la chiquis Hasta West New Jersey Hasta el cielo siempre recordada La consentida Fabey Ya presentes todas las Fabey Ese Marquitos Ya nos acompaña la gente de San Buenaventura San Buenaventura, Nialtica Como siempre Angelito Santa María En las transmisiones, gracias Oye la cumbia con organitos Vámonos que suene sabroso Venga sabrosito, iniciamos Baila, goza, baila, goza Dice no te traje una manta Porque no la pude hacer Le traje a mi bandota para que la des a conocer Ya llegó el infamoso Morales Infamoso Yoni Hoy para Alvin David David Vázquez Alex Rivera Kevin Toribio Centavito Beltrán Es Speedy Aca Toda la nueva era Hoy con el vanidoso Toda la nueva era presente Sí señor Es Speedy Los hermanos Saca sonido Concer Mi compadre Jalado Oscar Jalado Sí señor La banda de Tlaxcalita La bella presente Yasmin González Para que lo baile Con mi car ¿Cómo se llama? Sonido Espectante La nueva era Allá Yo 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 Hoy desde Nueva York La maravilla en Nueva York Dice uno, dos y tres Todos los traviesotes Una y otra vez Dice toda la cuatro, cinco Toda la seis Toda la cuatro, dos, ciento, seis Cuazo Ese tremendo Parca Lágrima en Chocorrol Spider Ese sombra chi Oli Ese ping pong el Freddy Hoy para Gallito Toda la vida loca Ese Parca Tibies Ya presente la banda de Cuazo Para el mundo Hola bandota Tibies Cuazo Guerrero Sí señor Con la maravilla Vámonos sabrosos Que suene mi tambor Oye los tamborcitos sabrosos Venga esos organitos sabrosos Pa' que suene el tambor ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos sabrosos dice Que bonita grabación para la pequeñita Ibi Allá en el Bronx Dice ya estamos presentes Kevin Toribio, Centavito Beltrán Espiri Aka Hoy con el vanidoso como siempre, gracias Tambores ¡Tambores! Todos los traviesos Matos locos Allá en Indianápolis, Indiana La gente de San Miguel, Papáxla Ya nos acompaña Armando Cerminar Tocha la banda de Indianápolis Allá nos vemos Dice para la familia Lucero García Ese marranito Lucero ¡Echale! Dice nos vemos el 28 de septiembre Segundo aniversario de la vida sonidera Allá nos vemos, sí señor Mi compadre licenciado, eh Dice con la voz combinada Ahí está pan sonido que mete terror en Nueva York Juan Zapatita, sonido gladiador Hoy presente Allá nos vemos mañana, eh Venga sabroso, ya se va Último organito sabroso Hoy en los estudios de Raulito Vergara Que bonita grabación Sabroso Oigo la maravilla, eh Y regresamos Más sabroso se brinda ¿Con quién? ¿Cómo se llama el grupo? Y con el rico Y con el rico Y con el famoso Yotin Yotin La nueva era Venga sabroso Últimos organitos Hoy para los peligrosos de la cumbia Ya presentes Hoy con el chingón de la noche Gracias El sabor inconfundible ¿De quién? ¿De quién? Y la maravilla en Nueva York, eh Dice somos pocos Pero bien locos Traviesos de Cuazo Ese tremendo parca Sombra fantasma Spider y el Stuart Ese poco shorty, cholín Toda la vida loca Siempre con el vanidoso Gracias Ya se van los organitos, eh Ándale, dice vamos Con los saludos Uno, dos y tres El Dios le dijo al diablo Ábranse porque ya llegaron Todos sus padres niños malos Dice del Zapote Gran familia mexicana Ese cholito moreno Todos los niños Malos, 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 malos Ya se van los organitos Hasta ahí los organitos sabrosos De cholulita la bella El grupazo Muy bueno Pues queremos continuar Estamos apenas dando inicio Recuerden que Los saludos Poquito a poquito Los vamos a mandar Los vamos a decir Así como vengan Nosotros no tenemos Favoritismo Los vamos a mandar